Estamos en Benarrique, aquí en la Alpujarra de Almería. Es un pueblo que tiene 200 y pico de habitante, cerca de Illar y cerca de Roquetas. Tiene un ayuntamiento pequeñito, una iglesia pequeñita, al lado hay un hotel rural, la iglesia es muy bonita y como pueblo para hacer una parada y visitar, pues lo recomiendo. Así que nada, bienvenidos a Benarrique. Benarrique 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 Gracias por ver el video.